Gonjiam, el hospital maldito, es una película surcoreana de terror del estilo metraje encontrado del 2018 y tiene una trama bien similar a Grave Encanters, solo que definitivamente prefiero Gonjiam. La película trata de un grupo de jóvenes que visitan un hospital maldito y graban todo en vivo y en directo para ganar visitas y popularidad en su canal. Lo que no saben es que el lugar de verdad les hará pasar un mal rato. Después de tantos años llega un punto donde uno lo ha visto básicamente todo en lo que a metrajes encontrados se refiere y el subgénero está algo muerto en el sentido de que suele repetir lo mismo una y otra y otra vez. Gonjiam, a mi parecer, es una película que en cierto modo devuelve un poco la vida al subgénero del fan footage, metraje encontrado, porque si bien la historia se ha visto antes y no tiene gran novedad que aportar, la película sí tiene cosas interesantes como por ejemplo su estilo de filmación. Gonjiam aprovecha la tecnología de esta época en la que vivimos y va variando en su modo de mostrar la película. A veces se utilizan cámaras GoPro que otorgan una vista circular bien particular. Otras veces se utiliza un dron para vistas aéreas y también se utilizan steady cams que evitan los problemas de cámara temblorosa y así podemos ver perfectamente las reacciones de los protagonistas. El hecho de ir variando en estilo hace que la película sea interesante visualmente. Y esto sumado a la atmósfera espeluznante del Hospital Maldito y también a las actuaciones decentes de los protagonistas, pues todo resulta en una buena mezcla que hace que Gonjiam sea entretenida y a la vez memorable. Y lo más importante ahí es esa segunda palabra, memorable. Porque los metrajes encontrados, el principal fallo que suelen tener es que casi nunca te dejan algo, nunca son memorables, son películas que uno ve y se olvidan de inmediato al segundo que las dejaste de ver. Además de la filmación, Gonjiam es memorable por cómo se construyen ciertos sustos. Hay escenas que siento que perfectamente podrían no haber funcionado. Eso puede caer muy fácilmente en la categoría de lo estúpido. Pero la verdad es que, para mí al menos, fue bastante efectivo en la película. En fin, no me voy a ir con rodeos. Gonjiam es una película que ya se ha visto antes, pero aporta cosas interesantes y está bien ejecutada. No sé cuántos años más de vida tendrán los metrajes encontrados. Como dije, anda algo muerta la fórmula hoy en día. Pero si cada cierto tiempo aparecen propuestas como esta, como Gonjiam, Hospital Maldito, entonces creo que puedo darme por satisfecho. Y eso es todo. Como siempre, muchísimas gracias a todos ustedes por ver mis videos y por apoyarme. Se los agradezco muchísimo. Como siempre, este es Fred Jackson y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Gracias!